Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Nexor. Encantada de conocerte. Disculpen, estoy hablando abajo, son las 4 menos cuarto de la mañana. Este es un video que voy a hacer la primera vez que voy a poner League of Legends. League of Legends. Después de hacer mucho tiempo, lo bajé porque... Más que nada, me lo decía Kira y Light que lo baje, así que lo bajé. Y bueno, ya me registré, ya se utilizó todo, así que voy a probarlo. A ver... La ordenencia es esa ya. Combinación errónea de nombre, de usuario y contraseña. Por favor, intenta la orden. Eh... Era así, o sea... Vamos, vamos! Me cago en la puta. Mientras tanto le digo que... Concha a la madre. Tiene los huevos llenos. A ver... Nexor... Con la duda escribo con esto. A ver... Voy a intentar de vuelta... Intenté registrarme de vuelta en la página. Una sabia decisión. Pero... Pero... Me toma que ya está ahí... Mi nombre ya existe, o sea, ya estoy registrado. Me fijé en mi casilla de mensajes, ya tengo el mail, todo que me mandaron. No sé qué pasó... Voy a intentar otra vez, a ver... A ver... Voy a intentar otra vez, esta vez todo con mayúscula. Por las dudas. Arrepiento madre... Como me hace una ruina de nombre de usuario y contraseña... Por favor, inténtalo de nuevo. Por favor, intentalo de nuevo. Ahí se como mierda... Entrar. ¿Qué tal? ¡Un truco de magia! No sé cómo entrar... El nombre del usuario es este... No... No sé... Qué puta mierda... Bueno, ya... Puta madre, encima es re tarde... Ni empecé y ya tengo... De fail que no puedo entrar al juego... No sé si desinstalarlo y vuelvo a instalar... Aunque es al pedo porque esto es como... Online, o sea... No sé... No sé... Se va a la puta mierda este juego... Juego... No sé... ¿Esto qué es? Ah... Genial... Bueno... No importa... Nos vemos... Lo ves... No sé ya... No esta...